Un 90% de las farolas de mora serán sustituidas. En total, 3.200 nuevos puntos de luz que permitirán el ahorro de un 56% de energía. El contrato se ha firmado con la empresa Clecer por un valor de 3 millones de euros y su temporalidad será de 15 años. Este desembolso se va a recuperar con creces, según el alcalde del municipio, debido al ahorro en energía que se logrará. Vamos a ser el primer pueblo de la provincia de Toledo en cambiar todo el alumbrado público, en formalizar, como decía, un contrato de servicios energéticos con un mantenimiento integral. Somos pioneros y yo como alcalde estoy en la obligación y además en la alegría de decirlo. Esta medida comenzó a fraguarse después de los datos arrojados por la auditoría que el gobierno municipal actual solicitó y que sacó a la luz, nunca mejor dicho, las deficiencias que provocaban el consumo desmedido de electricidad. Y para atajar el problema han utilizado las armas que presta la Diputación Provincial de Toledo. Y es por ello por lo que la Agencia Provincial de la Energía de Toledo ha propuesto un contrato de servicios energéticos y mantenimiento integral de las instalaciones, siendo el pionero el Ayuntamiento de Mora. Clecer fue la empresa que más beneficios traía para Mora, ya que se ha comprometido a cambiar todas las bombillas de nuevo antes de abandonar la concesión y también han garantizado la ubicación de puntos de luz en los lugares más emblemáticos de la localidad, el Castillo, la Ermita de la Virgen de la Antigua o la Iglesia, entre muchos otros. Y ahí no acaban las ventajas. También colocarán placas solares en el pabellón municipal de deportes. Los cambios los veremos dentro de 15 días.